A pesar de que en todo el país la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica ya se llevó a cabo, en Oaxaca todavía no se define la fecha en la que este programa entrará en vigor, situación que tiene en incertidumbre a los ciudadanos propietarios de mascotas, ya que ante los frecuentes golpes de calor, el riesgo de que los animales domésticos se enfermen aumenta. En días recientes, personal de los Servicios de Salud de Oaxaca aseguró que la aplicación de la vacuna para animales de compañía comenzaría en cuanto concluyera la Semana Nacional de Salud. Sin embargo, esta llegó a su fin el pasado viernes. De las brigadas de vacunación antirrábica, dicen ciudadanos, no hay ni rastro en las calles de la capital. En las últimas semanas, en gran parte del estado se han registrado altas temperaturas, lo cual aumenta la posibilidad de que las mascotas contraigan este virus que ataca a mamíferos domésticos y salvajes, incluido el ser humano. Cabe señalar que hasta ahora no se tiene conocimiento de algún caso de rabia en la capital del estado ni en la zona conurbana. Finalmente, se espera que las autoridades del sector salud hagan un pronunciamiento oficial respecto a este caso de presunto desabasto, pues son ya dos ocasiones en las que se posterga la aplicación de la vacuna. En primera instancia, se dijo que la campaña de vacunación arrancaría en abril y luego en mayo. Sin embargo, el mes de junio está llegando a su primera quincena y las mascotas siguen sin recibir la atención. Con imágenes de Pablo Cruz y Adrián Rodríguez, informo para MBM Televisión, Eric Ríos.